qué tal nuevamente amigos soy tefe coyote f1 y aquí les traigo esta vez este vídeo donde les voy a enseñar a continuación 30 imágenes de el famoso lamborghini diablo que como sabemos este año cumple 30 años y bueno como sabemos este esta máquina deportiva italiana celebra su trigésimo cumpleaños y por ello se ha recopilado 30 de sus mejores fotografías en esta galería que está ofreciendo este medio canandra ver españa y bueno sin más que decir vamos a ver las imágenes bueno bueno acá podemos ver un ejemplar de color gris normal acá podemos ver otro normal pero de color amarillo acá podemos ver la parte posterior de este de este mismo ejemplar que también es de color amarillo acá podemos ver la sección interior de este mismo ejemplar acá podemos ver el lamborghini diablo bt que también es muy exclusivo y aquí la parte posterior y con el capó y las puertas abiertas de este de este de este modelo bueno y acá podemos ver una unidad de color de color morado de este que si ya y cuyo nombre es diablo se y acá podemos ver la parte posterior de este de esta máquina y acá podemos ver la sección interior de esta misma máquina bueno acá podemos ver el diablo sb acá podemos ver la parte posterior y con las puertas abiertas de este auto y acá podemos ver el diablo y acá podemos verlo con sus faros desplegados bueno y acá podemos ver la 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 versión de de carreras el sbr acá podemos ver el otro diablo sdr y acá podemos ver la otra otro ejemplar de la de la versión diablo sdr y acá la sección interior de este mencionado modelo bueno y acá podemos ver la versión diablo sdr bueno y acá podemos ver otra unidad de del diablo gt pero de color amarillo acá podemos verlo rodando acá podemos puede verse su sección o sea su parte posterior y acá podemos ver la versión 6.0 en color naranja y acá podemos ver la misma versión desde la parte posterior desde la parte posterior desde la parte posterior desde la parte posterior y acá podemos ver esta versión que es un color café claro esta versión se llama diablo 6.0 se y acá podemos ver la versión también 6.0 se bueno y acá la misma versión desde el costado derecho y acá podemos ver el profulsor de este de esta versión acá podemos ver la sección interior y acá podemos ver las versiones normales y la versión diablo 6.0 se y aquí la última la versión también las versiones normales y las versiones normales y y es 6.0 se desde la parte posterior y bueno con esto me despido adiós que me fuera chao